Él es muy sabio, eso no hay que negarlo, él tiene mucho conocimiento de Dios y por eso yo siempre les he pedido a mis seguidores que sigamos orando por la vida de él para que Dios haga un milagro en la vida de él y pronto lo podamos ver predicando en las iglesias o en las calles también, Dios me lo bendiga, ahí se lo dejo Por eso Jesús no recibía dientes Que la mucha letra mata Pero no es la letra bíblica La letra bíblica nunca va a matar a nadie, eso es mentiras El mucho estudio de fatiga de la carne, lo dijo Salomón, la letra mata más el espíritu vivifica Letras muertas, letras filosóficas, eso sí causa muerte Sentí gozo con ese mensaje Luis, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias al Señor Jesús El video del teólogo causó gran conmoción en muchas personas Sí, sí, sí Y más en el medio de esto de la religión Que por qué tanto conocimiento terminó en las calles ¿Por qué no aplicaste la sabiduría que Cristo te dio como en misión de lo que Él hacía? Salvar personas, rescatarlas ¿Por qué decidiste tomar el mundo de las calles? Bueno hermano, pues Yo decidí tomar el mundo de las calles A razón propia Voluntaria Sí señor No tengo Un sitio donde vivir Donde dormir Entonces Decidí tomar las calles La Biblia dice que Por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Si dejan enfriar el amor Pierden Porque el amor es Dios El amor se manifiesta de muchas maneras En la amistad, en la familia, en el hogar, en la comunión con Dios Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Entonces ¿Qué necesitan hacer? No dejar enfriar el amor Amén Amén Sentí gozo con ese Gloria a Dios hermano Con ese mensaje Amén Hermano No sé si tengas algún mensaje Dentro de tu conocimiento Que nos quieras dejar a nosotros Sí El mensaje que les quiero dejar es que Para con el Señor un día es como mil años Y mil años como un día Él es invisible y no lo pueden ver La gente dice yo no creo en Dios porque no lo puedo ver Pero Él es espíritu y se puede sentir Sin fe es imposible agradar a Dios Más fe les traerá más respuestas de parte de Dios Estas charlas son buenas Gloria a Dios Son buenas Llevaba rato buscándote para que vos mismo le respondieras Cada una de esas incógnitas que les quedó a la gente Porque se sumaron personas que dicen conocer la Biblia Quizás mejor o quizás menos que lo que tú explicaste en ese video Dios es el que da la sabiduría Y a quien Él se la dé Y a quien Él se la dé Es porque Él quiso Se la dio a usted para que le sirva en esta parte Ser teólogo Es algo que proviene directamente de Dios Dios es el que da el poder Y la sabiduría para comprender las Escrituras Es Dios mismo hermano Usted puede leer la Biblia por leerla O la puede entender por la sabiduría de Dios Un teólogo no es aquel que recibe una licencia Un teólogo es aquel a quien Dios mismo hace teólogo Con erudición por medio de su Santo Espíritu Dándole las revelaciones de las Sagradas Escrituras Amén Amén Entonces Dios te dio el camino Sí ¿Cómo se lo dio a usted? Sí, amén En su área Solitario Dios es el que hace las cosas Él lo tiene a usted ahí y me tiene a mí aquí Es Él Es Él el que te puso en el camino Sí Si no, no hubiera podido usted venir a ser misericordioso Conmigo Nos dicen que también En uno de los comentarios que vimos ahí Fue que la mucha letra mata Pero no es la letra bíblica La letra bíblica nunca va a matar a nadie Eso es mentiras El mucho estudio de fatiga de la carne Lo dijo Salomón La letra mata más el espíritu vivifica Letras muertas Letras filosóficas Eso sí causa muerte Pero la palabra de Dios jamás La palabra de Dios es día Sí, amén Vos tenías la capacidad para ser O sea, para ser millonario Pero... Entonces, escúchame No, espérate, discúlpame Tú sabes que hoy en día la gente Con esto del conocimiento bíblico Las enseñanzas de Dios Utilizan esto y esto que queda aquí Utilizan este conocimiento para generar mucho dinero Para aprovecharse de la necesidad del ser humano Y simplemente tú, con el conocimiento que tienes Decidiste tomar la calle O sea, no ir a profetizar, a evangelizar Como lo hace mucho El que sustenta la iglesia es Dios Sí Él es el que sustenta a sus servidores De una u otra manera Con mucho, con poco Él es el que lo hace Algunos tienen una casa grandota Otros no la tenemos Pero a quien Dios le da Amén Amén Sí, señor Bueno, y esto Habla mucho del diezmo ¿Qué conoces tú de eso? El diezmo Fue clavado en la cruz Ahora estamos en el tiempo de la gracia Dios ama el dador alegre Usted da lo que proponga en su corazón Sin tristeza y no por necesidad Porque Dios ama el dador alegre Escuchen esto Esto es lo del diezmo Y es algo que, o sea Hoy en día es tema de discusión El sacerdocio de Jesús Sí Es diferente al de los levitas Por eso Jesús no recibía diezmos Ni los apóstoles Eso era para los levitas En el tiempo de la gracia Dios sustenta a la iglesia Con un salario abundante ¿Qué puede venir de dónde? Proviene directamente de las manos de Dios Amén Usted está cargado de sabiduría hermano Dios los bendiga hermano Hermano Expresante Dios los bendiga Muchas gracias por todo lo que han hecho por mí Les pido perdón por todo Y Dios los guarde